Bueno, es el del año pasado, el del año pasado es el segundo A ver, ahora es el fondo A ver qué hay ¿El del año pasado es el segundo? Sí Sí, sí Ah, sí La primera Sí ¡Vamos! ¡Venga, campeón! Si no, me he cansado, no me ha aplaudido ¡Ah, antes de ir!